EnteraT24, veracidad en la información. Saludos amigos de EnteraT24, hoy lunes de diciembre nos presentamos los principales titulares. Nacionales, Humberto Berti afirma que López y Borges se veían del disparo en Púcuta. Diosdado Cabello opina que en el pleito de la dirigencia opositora no igual a Susana. Internacionales, Antonio Gutiérrez alerta sobre el punto de los retornos en la crisis climática mundial. China rechazó su transmisión de Bachelet en asuntos internos. Y hoy el mundo conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y en nuestra página web encontrarás deliciosas y positivas recetas para los más pequeños de la casa. Recuerda, síguenos en las redes sociales y manténme informado. EnteraT24, veracidad en la información.